El Ministerio Público dio a conocer la condena de 48 años de prisión contra Kenneth Darlington por los delitos de homicidio doloso agravado en perjuicio de dos personas que se encontraban cerrando calle en el distrito de Chame el pasado 7 de noviembre de 2023. Además fue sentenciado por delito de posesión ilícita de un arma de fuego. Darlinton luego de un altercado verbal con un grupo de manifestantes salió de su automóvil y abrió fuego contra Iván Rodrigo Mendoza y el docente Abdel Díaz quienes participaban de una protesta en la vida interamericana contra el contrato minero entre el estado panameño y minera Panamá. Familiares y docentes que estaban en la parte exterior del sistema penal acusatorio de Panamá Oeste manifestaron que se hizo justicia a las dos víctimas. Hola, soy Tamargo, soy sobrino del profesor Agriel Díaz Chávez. ¿Qué impresiones sobre este acto de audiencia que se dio a un acuerdo de pena? Bueno, nosotros de principio hemos estado en pie de verdad de lucha esperando pues que llegara este momento que se diera una condena ejemplar a una persona que acabó con la vida de mi tío y del señor Iván y nos sentimos bastante agradecidos con el sistema penal acusatorio, con el trabajo de los abogados, con la lucha del pueblo panameño, porque gracias a eso se logró esta sanción ejemplar. Claro, le parece bien entonces 48 años. Sí, porque ya sabía. En la corte hablaron con todas las partes. Tomando en cuenta que la pena máxima son 50 años, me parece que 48 años es una pena ejemplar. Bien, y el abogado de una de las víctimas de este caso también se refirió a sobre la sentencia de 48 meses de prisión contra este hombre luego de este doble homicidio registrado el pasado mes de noviembre. Soy del criterio que a los 48 años no es una condena irrisoria, es una condena ejemplar, dado el hecho de que acá en Panamá la pena mayor es de 50 años. Entonces, de esa óptica, terminar el proceso de esta manera y que ya familiares y demás tengan la tranquilidad, pues no lo veo yo tan mal. ¿Los familiares estuvieron de acuerdo con este acuerdo penal? Sí, totalmente. Nosotros de manera muy responsable al tenor literal del artículo 80 del Código Procesal Penal, que hace referencia sobre el derecho de la víctima a ser informada, le hemos informado a ellos oportunamente lo que hoy salió a relucir previo a la audiencia. Es importante destacar que nosotros en la mañana de hoy hemos llegado al sistema penal acusatorio sin la menor intención de que se iba a celebrar un acuerdo de pena. Luego que llegamos se nos explicó la pretensión de defensa, la pretensión de fiscalía y nosotros le dimos traslado a los familiares de las víctimas y pues ellos estuvieron de acuerdo. Y también, vuelvo y reitero una vez más, como lo di hace un momento, miren, los familiares en ningún momento aquí tuvieron un interés pecuniario. Es decir, generalmente, cuando son estos temas, usted observa que los familiares, las víctimas, quieren un resarcimiento económico. Eso no fue el tema aquí. Los familiares no querían dinero, los familiares querían justicia. Y esto es importante que se sepa porque aquí no hay millones que pueden en un momento determinado regresar la vida de la víctima. Así que se hizo justicia. ¿Cómo se sumaron los años para que llegaran por este dicho año? Los años se sumaron tomando como premisa que fueron dos homicidios, en los cuales por cada uno de ellos 30 años. También estaba, él había sido imputado o acusado hoy por el tema del porte ilegal de armas de fuego. Estas penas todas sumadas daban con crece una pena de setenta y tantos de años, no es inferior al tercio de la pena que hace referencia al artículo 220, numeral 1, de tal suerte de que es un acuerdo de pena que se ajusta a derecho. Y vuelvo y reitero, aquí en Panamá la pena máxima al final es de 50 años y el señor ha hecho un acuerdo de pena por 48 años. Claro, usted mencionó en la audiencia que se hizo historia con un acuerdo de pena del más alto aquí en Panamá. Es correcto, gracias por recordarlo. En efecto, en el día de hoy el acuerdo de pena de 48 años que se ha hecho ha sido el más alto en la historia nacional de lo que lleva a vigencia el sistema penal acusatorio. Esperemos que sirva de ejemplo y que a futuro las situaciones sociales se puedan realmente resolver sin llegar a estos grados de violencia y que el gobierno no sea sordo a las peticiones del pueblo panameño, que fue precisamente esa sordera del gobierno que todavía sigue riendo hasta el 30 de junio lo que llevó o desencadenó esta muerte violenta. ¿La opinión de estos gremios que apoyan? Yo agradecido, agradecido, me quito el sombrero ante los gremios, llámese la gente de la MIAM, la Sopro, la gente del sindicato del Suntra, ¿verdad? Han sido gremios beligerantes, han sido gremios que en todo momento se han mantenido firmes, no han dejado solas las víctimas, lo han respaldado y eso es importante, eso es importante porque a pesar de que el 7 de noviembre pasó ya hace muchos meses, ellos se han mantenido aquí pendientes en cada uno de los actos procesales y eso hay que reconocerlo. Los sindicatos, los grupos organizados, los gremios no le han dado la espalda ni al pueblo panameño ni tampoco a las víctimas y eso tenemos que reconocerlo de manera beligerante. ¡Gracias!